¿Cómo sabes tú si has perdido el hambre de Dios? Porque Dios no le da de comer al que no tiene hambre A Dios tú no le haces la ensalada a un lado A Dios no le quitas tú las verduras al chaumín A Dios le comes lo que aderece en tu mesa Así sea un Juan 3.16 Así sea un poco de maná en el desierto O así sea el banquete que nos va a dar en el cielo Pero comer ha sido parte de la historia bíblica y beber Jesucristo decía yo soy el pan de vida El que de mí come no va a tener hambre jamás Él hablaba de hambre y hablaba de sed Dios nos dio una iglesia como esa gente Y no una iglesia que diga Ah hoy no voy porque es que Hay partido de fútbol No está bien Nadie te dice que no lo disfrutes Solo pregúntate Allá adentro en tu interior Si no lo que está pasando es que se te fue el hambre de Dios Y la sed del Espíritu Santo Pero cuando tenemos hambre y sed de Dios Dios nos sacia Y cuando dejamos de tener hambre y sed de Dios Dios no tiene por qué saciarnos Y entramos en unas sequías espantosas en la vida Y después culpamos a medio mundo de lo que nos pasa Cuando lo que pasa es que allá adentro no hay ni hambre ni sed de Dios Hay hambre y sed de otras cosas Me estoy explicando Yo no puedo tener hambre y sed de predicar Por encima del hambre y sed que tengo de recibir de mi padre y de mi señor No puedo Yo necesito comer yo Alimentarme Beber de él Todo el tiempo posible De él Del señor Dice así Como el siervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti o Dios el alma mía Mi alma tiene sed de Dios Del Dios vivo Cuando vendré Y me presentaré Delante de Dios Cuando lo haré Cuando por fin lo haga Entonces seré saciado Pero mientras no lo haga No seré saciado Cuando por fin Cuando al fin Yo voy a mover mis propios pies Y voy a ir a la casa del señor Para ser saciado Cuando vendré Cuando lo haré Dice después acá Fueron mis lágrimas Mi pan de día y de noche Quizás por eso yo las tanto Mientras me dicen todos los días Donde está tu Dios Ese Dios que mirábamos Que tú alababas y bendecíamos Estamos viendo que te has enfriado Lo has dejado Lo has abandonado Te has dedicado al pecado Donde está el Dios Del que tanto has hablado Donde está Y dices tú Aquí en culpo No puedo culpar a nadie Simple y sencillamente No fui a la fuente Para seguir bebiendo No me sentí a la mesa Para comer de mi señor Pero cuando tú ves Esas multitudes Por miles Viajar horas Miles de kilómetros Para poder llegar Y decir yo no me voy De aquí No importa cuánto Llueva No sé si me estoy explicando No importa dónde Me llegue el lodo En los pies Yo quiero bendecir El nombre de mi señor Y verlos danzar Con tanta alegría Y con tanto gozo Tú dices aquí hay hambre Y aquí hay sed de Dios En un país Cuya constitución Dice ser atea Mas yo fui a decirles La constitución Del reino de Dios Dice Toda rodilla se doblará Y toda lengua Confesará Que Jesús es el Señor Verso 4 Pon atención Me acuerdo de estas cosas Y derramo mi alma Dentro de mí Ojo a lo que sigue De como yo fui Con la multitud Y la conduje Hasta la casa de Dios Él la conducía Era un líder Entre voces de alegría Y de alabanza Del pueblo en fiesta Como lo hice Pero no lo hago más Líder que estás aquí presente Cuando uno no está lleno De la presencia de Dios Uno deja de ver las cosas Como uno las mira Cuando está lleno De la presencia de Dios Cuando uno está lleno De la presencia de Dios Si Uno mira a la gente De otra forma Las ofensas Las toma de otra forma Los dimes y diretes De otra forma Porque uno tiene hambre Y sed de Dios Pero cuando se te va El hambre Y la sed de Dios Uno empieza Fulano Me engano Me dicen No me llaman Ni aquí Y de allá Digo yo Hambre y sed ¿De qué tienes? ¿De llamadas telefónicas? ¿Tienes hambre y sed Del abrazo del hermano? ¿Tienes hambre y sed? ¿De qué? ¿Quién me abraza a mí? ¿Quién me llama a mí? Si eso fuera el secreto Ustedes tendrían aquí Un pastor Escuálido Seco Desnutrido Deshidratado Del Espíritu Santo Pero tengo hambre Y sed De Dios De su espíritu De su presencia No tengo que llamarlo Por teléfono Tengo que ir a mi cuarto Cerrar la puerta Poner algo de adoración Bendecir Con mi alma A mi creador Y a mi Señor Y a mi Salvador Y salir refrescado En el espíritu A seguir sirviendo Al Señor Hambre y sed De mi Señor Tengo De Él Tengo el hambre De Él Tengo la sed Sé donde está la fuente Sé como beber De Él Cuando uno tiene Hambre y sed De Dios De un verso No pasa Y del verso Y le da vuelta Al versículo Y wow Que revelación Más grande ¿Verdad? Y hubo Señor Jesús Me acuerdo Dice como yo Conduje a la multitud A la casa Del Señor Yo era el que Los llevaba Y ahora Él no le echa La culpa a nadie Él dice Y ahora ¿Cuándo vendré Y me presentaré Para reponer Lo que en realidad Perdí? Me estoy explicando Tú estás jugando Un partido de tenis Un partido de fútbol Básquetbol Volleyball Lo que sea Y si tú no te nutres Si tú no estás Reponiendo los minerales Que estás gastando Cuando vas en el tercer set Ya no aguantas Y dices Ah Es que el árbitro El oponente Ni modo Tiene raqueta nueva No Lo que pasa Es que no has bebido Tus minerales Para reponerte Y seguir luchando Cuando uno está lleno De esos minerales Uno del partido Lo mira diferente Pero cuando uno Se vació de esos minerales Y no los repuso Uno siente Que el otro Es un gigante Pero te bebes Un buen litro de agua Pura y eso Uh Como que la energía Me volvió Este va a saber Quién soy Ahorita lo voy a trompear Todo Pero porque estás lleno De lo que necesitas Estar lleno Tú pierdes Tus nutrientes Tú no tienes fuerza Ni energía Pero cuando uno está lleno De los nutrientes De Dios Vienen los problemas Uno dice Uy yo todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Pero cuando has perdido Tus nutrientes Y vienen los problemas Ni te acuerdas Del verso Ay hablando de sed Me voy a tomar un poquito Verso 5 ¿Por qué te abates O alma mía Y te turbas Dentro de mí? ¿Por qué no tienes Líquido? Estás deshidratada Alma mía Espera en Dios Porque aún He De alabarle Salvación mía Y Dios mío Yo sé cómo se resuelve esto Yo sé cómo se resuelve esto ¿Verdad? Alabando Y bendiciendo El nombre del Señor Y cuando uno está así ¿Cómo le cuesta La primera alabanza? Empujones Pero conforme vas entrando En alabanza En adoración A Dios Todo empieza a cambiar Dentro de ti Y dices Wow ¿Por qué me siento tan bien? Porque te tomaste Mínimo un vaso de agua Hay que beber Tú sabes que mucho De la vejez No es por la edad Sino por falta de agua Por eso te dicen Pasa Estás pura pasita Si tomaras agua Parecerías ciruela Pero no pasa Salmo 42 Verso 7 Dice así Un abismo Un abismo Llama a otro A la voz Se acerca de la orilla A beber del río Empieza a beber Acá Eso es lo natural Pero en el 7 Pero en el 7 Dice Señor Cuando tú sientes Y cuando tú sientes Y volteas a ver Resulta que estás Dentro del río Y sus olas Y sus ondas Están pasando Sobre ti Y entonces Un abismo Que tú tenías Se empieza a llenar Todos tenemos Un diferente abismo Abierto todo el tiempo Y hay un abismo Adentro Yo me recuerdo Que yo Pues con amor Al Señor Y sirviéndole a Él Me invitaron A una reunión A un hotel Y el Espíritu Santo Se derramó A los 5 minutos De haber empezado A hablar Ya no pude Seguir hablando La reunión Se puso Demasiado sublime Gloriosa El Espíritu Santo Llenando a la gente Y esa semana Me invitaron A comer Y fuimos a comer Ustedes lo saben Fuimos a comer A un restaurante En la zona viva De Guatemala La zona 10 Y este restaurante Tenía sillas Mesas En la acera Y nos tocó Esa mesa En la acera Justo Enfrente De la entrada Donde todos Transitan Entran y salen Y cuando yo estoy allí De repente Empieza el Espíritu Santo A venir sobre mí Las personas en la mesa Estaban diciendo Cash como haces Para que Dios te use Tanto Que es lo que esto Que es lo que aquí Porque se derrama El Espíritu Santo Así con vos Etcétera Y de repente Se abrió un abismo Porque el abismo De querer servir a Dios Se había llenado Pero cuando ese abismo Se llenó Entonces Fue a llamar A otro abismo Y era el abismo De la obediencia Total a Dios Yo empecé a llorar Ellos no sabían Que estaba pasando No sabían Que estaba Yo le decía Al Señor Por dentro Señor Yo quisiera ser Un autómata Yo quisiera ser Un robot Yo sé que eso Va en contra de ti Porque tú respetas Tú respetas El libre albedrío Pero como me gustaría No tenerlo Para no tener opción Para poderte obedecer Siempre Y se hizo notorio Porque yo le decía Señor Como puedo yo Estar en una reunión Tan gloriosa Hace Tres, cuatro días Y sentirme tan vacío Hoy Pero no me sentía Vacío de lo mismo Me sentía vacío De algo que no me había Dado cuenta Que existía Dentro de mí Cuando un vacío Tuyo se llena Y eso es lo importante De beber Cuando un vacío Tuyo se llena Inmediatamente Se va a manifestar Otro vacío Dentro de ti Un abismo Y ese abismo Lleno Va a llamar A otro abismo Y ese abismo Y eso es lo importante Hace Y eso es lo importante